¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Billy y vamos a divertirnos un rato en RASWARDS Tengo que deciros primero que esta temporada estoy un poquito lento de subida de estrellas la verdad es que estoy teniendo mucho lío en el trabajo y luego acabo agotado, no puedo estar subiendo de estrellas, no voy a alcanzar las 8200 de la temporada pasada y aún encima este fin de semana es festivo en España y me voy de viaje, entonces en consecuencia no voy a subir, no voy a hacer la subida de estrellas, que hago siempre al final de toda la temporada que trato de subir el último día unas 200 unas 300 aproximadamente no voy a poder así que nada chavales, simplemente informaros de eso, esta temporada a pesar de todo eso, se está viendo el vídeo que hice en el día de ayer, si no recuerdo mal lo subí en el día de ayer, porque he hecho varios seguidos, se ve perfectamente que la gente no está jugando tanto, ya veis que el primero de España a falta de 5 días para que termine está en 9598 estrellitas y yo con 6973 estoy, realmente estoy el quinto, porque veis ahí a Mercy que tiene 5400, así que estoy el quinto de España realmente así que poco más, me estaba peleando la temporada anterior con Spanish Patriot y ya veis donde se ha quedado, a Nico yo creo que esta temporada no ha subido ni una o ha subido muy poco pero bueno Supercell verá lo que hace, yo por ahora voy a seguir dándole oportunidades, me sigue entreteniendo el juego y en el día de hoy pues el vídeo va a ser jugar con todo tanques, con todo tanques básicamente y de hechizo como no puedo llevarme curación, porque si no, no puedo empezar la partidita pues me voy a llevar lo que viene siendo la mierdecilla esta de la nevera no espero nada voy a hacer partidas, tratar de hacer partidas suficientes como para conseguir llevarme y abrir las tres cajitas que me faltan pero si veo que se alarga mucho el vídeo ya llevo como dos minutos de vídeo si veo que se alarga mucho, mucho más de los diez minutos pues básicamente lo voy a ir dejando juego yo por mi cuenta y ya si eso mañana grabo otro y punto pelota a ver si voy por abajo una estrella yo creo que me puedo llevar entre el boxer el camioncito y el kung fu una me puedo llevar el helicóptero no me va a dar nada y la lady granite tampoco me va a aportar gran cosa así que por intentar lo que no quede chicos vamos allá voy a lanzar esto para para romper y y que el boxer y el resto vayan lo más recto posibles así que vamos así voy a tirar el el helicóptero por el que dirán ya os digo que de una en una y si eso es el vídeo de hoy vale vamos a lanzar esto por aquí para ver si logro tirar una segunda pero no lo esperéis de primeras no lo esperéis bueno igual igual va bien me está resistiendo un kung fu el boxer lady granite oye 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 pues a ver a ver a ver a ver ese boxer es que ese boxer me cago en la mar ah que pena boxer boxer no es que lady granite no va dispara no dispara una penita porque al final el tesla me mató el helicóptero si no si le llega a dar otra vez más a al boxer me pude haber llevado las tres estrellas y así de buenas a primeras no esperaba no esperaba yo eso y bueno tampoco ha resultado así que mejor me callo y ya está a ver ya os digo es que por mucho que pase me voy a encontrar mierdas y mierdas y mierdas que no voy a lograr superar vamos con todo esto así a saco me da exactamente igual voy a tratar de conseguir una sí o sí y la segunda pues bueno igual me precipité vamos a tirar esto por aquí vamos oye 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 si logran ahí tal no 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 ni de broma es que ni de broma tío ni de broma ni de broma me llevo dos en ningún ataque pero bueno eh estamos aquí para entretener para divertirnos supercel nos obliga a jugar esto y y está entretenido oye abrimos una cajita menos mal que del ataque anterior tenía tres ahí vamos supercel nos obliga a jugar con tanques pues nosotros callamos bueno no nos callamos porque no nos callan ni debajo del agua lo asumimos y ya está a ver si se da cuenta por fin supercel de la de la cagada que ha hecho desde mi punto de vista eh siempre es valoración propia porque lo que os dije en el otro vídeo al final si no tiene ahora a día de hoy ningún juego si no tienes una comunidad que te apoye que lo juegue que lo publique es complicado es complicado dar a conocer un juego eh mucho varios youtubers se han excusado en que si no está a nivel global no lo suben eh están en beta lo han estrenado pero aún así tampoco creo que aunque estuviese a nivel global tal y como está ahora mismo el juego con tan pocas cartas que te obligan a jugar ellos lo que les parece bien tampoco creo que fuese a triunfar tampoco creo que hubiese youtubers que los hubiesen por mucho que trabajen con supercel mira ya me he llevado dos en uno y con un poco de suerte me llevo tres mueres mueres vamos que me llevo tres venga 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 y creo que abro otra caja ¿no? ¿qué digo? si acabo de abrir una caja mi suerte mi suerte compañero vamos a abrir vamos a ir con el coach ahora mismo y a ver qué pasa oye he abierto dos una era muy sencillo pero bueno y ¿y qué digo? que he abierto una pero ¿qué me estoy ¿qué me está pasando? a ver por arriba se supone que puedo tirar una a ver va a haber trampas eso lo tengo claro pero una yo creo que sí que puedo tirar fácilmente es que si mato a los de arriba uff va a ser arriesgado si logro matar a los trupos de arriba ah bueno no que el cañón también pega aire se me va la se me va la pinza tío no sé qué me está pasando en el vídeo de hoy me hago unas pajas mentales yo aquí que no que no vienen a cuento básicamente no vienen a cuento vamos a tirar esto ya por aquí vamos 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 que matamos el este vale 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 y nos llevamos tres otra vez ole 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 me está dando la victoria la nevera yo creo congelar ahí el mortero con el cañón de plasma ojito eh yo creo que ha sido clave yo creo que ha sido clave tengo que hacer el ataque de domination igual lo hago ahora en un vídeo y lo grabo son todo bueno 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 a ver donde puede estar la trampa vamos a tirar esto y si me mata uno o dos boxers sin que salga ninguna trampa aérea a ver que pasa a ver que pasa es que los boxers tienen muchísima vida tío mirad todo lo que le está costando por favor vete a por el otro boxer es lo ideal pero bueno ale 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 con el boxer se va a tirar tres horas ahí voy a tener que tirar algo más eh bueno matamos esa a ver voy a tirar algo más para esto de aquí abajo ah si el sneaky ninja el box ninja eh otras tres otras tres nos llevamos del tirón estupendo y maravilloso chavales y ya me queda tan solo uno utilice el coach no sé por qué saque al coach porque realmente no me interesaba en ese punto sacar al coach y mejor de lo esperado mira me voy a llevar esta de aquí abajo pero no sé si tirarle la nevera a esto o a esto a ver voy a tener que tirárselo al tesla porque si no me como un mojóncillo pero bueno nos vamos a llevar una y ya está no hay que esperar nada más en cuanto se suban lo tiro ahí perfecto y ya está terminado el ataque para mí vamos a tirar por aquí esto bueno 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 no me lo puedo estar creyendo no me lo puedo estar creyendo no me lo puedo estar creyendo que como me explicáis como como un minero ha tirado un fontanero ha tirado al gamplin me lo podéis explicar vale que había varios gamplin pero aún así es que es para volverlo a ver es que es para volverlo a ver es que fijaros en el gamplin de aquí abajo vamos a pasar el punto en la primera parte rápido por favor tiramos ahí eso patatín patatán fijaros hay dos hay dos tan solo el gamplin como no es capaz de matar han subido la fuerza de los fontaneros y no lo recuerdo que pasa es que fijaros que dos de ellos tiran el gamplin y tira el ayuntamiento y tira el ayuntamiento tío es que brutal me he llevado tres es que al final el resumen es una dos tres cuatro partidas con tres y dos de dos porque esto ya es de otro yo me quedo alucinado yo me quedo alucinado la verdad es que pensé que iba a ser un vídeo mucho más fake mucho más fail mejor dicho así que nada espero que me dejéis un buen like por este vídeo que para mí inesperado completamente ha salido súper bien y nada chavales espero que os haya divertido que os haya entretenido y una vez llegados hasta este punto ya que estáis aquí solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis chau 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 chau